El Ministerio Público presentará ante un tribunal de Nueva Esparta a Giancarlos Quilzi por presuntamente disparar contra un grupo de manifestantes en la avenida Jóvito Villalba de Por la Mar este martes. En el hecho resultó herido el presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad de Margarita y secretario juvenil de ADET, Filippo Sevillano. A esta hora está estable, pero su estado es delicado. Luego del ataque, Sevillano fue ingresado de inmediato a la clínica La Fe, donde fue operado. Horas más tarde, Quilzi fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La Universidad de Margarita anunció la suspensión de clases.